Te ofrezco mi voz y mi canción Y un manojo de ilusión que crece dentro de mi corazón Mi reino y mi trono yo te ofrezco Y aunque nada es lo que tengo te prometo Que seremos mucho más que un cuento Si tu príncipe azul vive en mí Dame un beso y refúgiame en ti Dame un beso y dime que sí Salga sapo, salga rana Te ofrezco mi corazón A mí vamos un cuento de hadas Dame un beso amor Y así verás que tu príncipe soy yo Salga sapo, salga rana Te ofrezco mi corazón Y vamos un cuento de hadas Dame un beso amor Y así verás que tu príncipe soy yo Mi reina Para mí eres la más bella Tú la estrella más brillante en mi universo Yo ni un capítulo en tu cuento Si tu príncipe azul Olvida en mi Olvida en mi Dame un beso Dame un beso Dime que sí Salga sapo, salga rana Te ofrezco mi corazón Y vamos un cuento de hadas Dame un beso amor Y así verás que tu príncipe soy yo Salga sapo, salga rana Te ofrezco mi corazón Y vamos un cuento de hadas Dame un beso amor Y así verás que tu príncipe soy yo Tu príncipe soy yo Y así verás que tu príncipe soy yo